Los programas de la Secretaría de Salud del Estado se acercaron este miércoles 7 de septiembre a la explanada principal del municipio de Acuamanala, con las jornadas por la salud en tu comunidad. Ahí, los pobladores tuvieron la oportunidad de ser atendidos por personal de enfermería y salud en los servicios médicos gratuitos, como Cecilia Hernández, quien llevó a consulta a su hijo Antonio Lima. Bueno, sí, se siente un poquito mal y fue lo que pedí, me dieron medicamento, sí, nada más. ¿Qué le dijeron en esta época, pues, sobre todo algunas recomendaciones para cubrir su salud? Pues, con el frío tengo que aplicarlo bien, tengo que cuidarlo un poquito más por los cambios de temperatura, para que no se esté enfermando tanto. ¿Medio resfriado? Sí, 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 en su garganta y del estomago. Sí, pues darle mucha agua, pero hervida. En esta ocasión, el módulo de donación de lentes fue el de mayor demanda por parte de los pobladores. Laurencio Águila y Natalia Fernández consideraron que es un servicio de calidad para quienes más lo necesitan. Los lentes que nos hacen falta, pues venimos a solicitarlos. ¿Tiene, digamos, algún problema para poder ver? Sí, de hecho, sí, ya empezamos a perder la vista, entonces, pues, recurrimos hasta entonces para poder recibir el apoyo. Sí, sí, porque, pues, benefician a, bueno, para mí sí, por mis ojos, sí. ¿Y sí le han ayudado? No, pues sí, para leer, para, este, bueno, para otras cosas, pero sí, sí me han servido. Aparte del servicio dental y consulta general, se realizaron chequeos médicos en el laboratorio móvil. Trinidad Tlatempa dijo que fue una atención rápida. Me van a hacer, este, estudios generales de todo. Soy diabético y, este, pues, dentro de lo que cabe todo muy bien. Estos módulos de las Jornadas por la Salud en tu comunidad llegarán este jueves 8 de septiembre, desde las 9 a las 14 horas, a la cabecera municipal de San Francisco Tetlanocan. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.